Después de dos años de trabajar el tema, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Región Brunca comenzará a implementar la modalidad dual en este año con cocina en tres empresas en el Cantón de Golfito. Tenemos dos años, vamos a arrancar, estamos arrancando con una formación dual en el área de cocina en Golfito con tres empresas hoteleras o de restaurante, ¿verdad? Y ha costado un poquito porque estamos en los detallitos de los contratos, de los convenios, están totalmente convencidos, queríamos arrancar ahora en el mes de noviembre, pero creo que a comenzar el asunto probablemente arranquemos en enero, si pudiéramos adelantar, pues perfecto, ¿verdad? Pero estamos con eso. Y la idea es que no solamente en cocina tengamos la posibilidad o en área de gastronomía tener la posibilidad de formación dual, sino en otras áreas técnicas. Y obviamente acá en el Cantón de Pérez de León, con todo el bagaje que hay y la oportunidad a nivel de desarrollo de servicios y comercio y turismo, podríamos perfectamente trabajar. Por esa razón, con el fin de motivar a los empresarios a sumarse a esta modalidad, es que se realizó un taller informativo para explicar todos los alcances. Esto porque se ha sentido alguna resistencia en Pérez de León para formar parte. Lo que se busca es una alianza estratégica que permite una alternancia en dos tiempos, ¿verdad? En el centro educativo y con la empresa. Este ejercicio se está haciendo a nivel nacional. Ya nos tocó venir a trabajar aquí a La Brunca y la importancia es encontrar esas empresas que conozcan todo el tema de la formación dual, ¿verdad? Que vayan viendo cada uno de los detalles. Lo que nos pide la ley 9728, que es la educación de la formación técnica profesional dual. Y que se puedan evacuar todas esas dudas para que podamos hacer esos convenios y desarrollemos la región en el proceso de aprendizaje. Vieran que la zona SOR nos ha costado un poco. Ayer estuvimos en Golfito y por allá tenemos cuatro en proceso, pero vieran que Pérez de León los invitamos a que se acerquen y sepan del tema. Yo siempre pongo que dual es como un buen matrimonio, lleva un proceso. Primero hay que conocerse para enamorarse y después de que se enamora y se hacen las cosas bien, puede ser muy lindo. O sea, va a ser algo muy fructífero en el tiempo, pero yo lo que los invito es que se acercan dual es un proyecto hermoso. Hemos encontrado cierta resistencia, tal vez por desconocimiento y quizás uno de los principales enfoques ahorita con este tipo de talleres que hemos estado replicando en los otros centros de La Brunca, es poder llevar esa información más certera a los microempresarios, a los empresarios para que podamos abrir las puertas y nos incorporemos en lo que es la formación dual. En el INAH llevan a cabo esos procesos de sensibilización y acercamiento con las empresas. Sus representantes, ¿qué opinan? La organización UPIAB está muy interesada en conocer el tema. Si vamos a hacer primero un análisis, necesitamos la capacitación primero, que es lo que se pretende hacer hoy. Y por supuesto es un tema que nos interesa porque, como ya ustedes conocen, la dualidad en la educación es muy importante y para la UPIAB no escapamos de ese interés de tenerla. Sabemos que hay un costo tal vez para la organización, entonces estamos acá para llevar más información a la Junta Directiva y poder hacer una presentación luego de lo que se pretende hacer. Realmente estamos incursionando un poco también lo que es el gobierno, a ver cómo funciona toda la plataforma, ¿verdad? Y me hicieron la invitación de algo realmente nuevo, que realmente no me han explicado más o menos qué es, pero no tengo certeza. Y por eso es que vengo a aclarar qué consiste eso de la formación dual. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Para conocer todos los alcances y tener de primera mano la información. Correcto, es para poder no ser ignorante, ¿verdad? Lo que está sucediendo en los negocios, porque creo que es una vía bastante importante, primero poder colaborar con la población, pero sabiendo antemano todos los pros y los contras que nos van a ayudar. Sí, bueno, estamos empezando a conocer un poquito de la información, pero le interesa más que todo parte de que tenemos grupos de talleres de la zona que veremos un poquito de apoyo de Lina y la formación a mucho personal también que necesitamos. En la zona falta personal, entonces estamos viendo ver cómo buscamos y arrimarnos también a Lina y que Lina nos ayude para formar personal, que es lo que se busca en esa parte, digamos. ¿Hace personal que preparado a nivel de precisión, de mecánica? Sí, bueno, el área de nosotros es enderezado de pintura automotriz, bien sabido hace muchos años se preparaban las personas, en el caso mío yo me preparé también en Lina también y eso es lo que buscamos, que nos ayude tanto mecánica, pintura automotriz y que ayude a la zona, que es lo que queremos, y a nosotros para que haya personal nuevo. Este tipo de procesos esperan continuar realizándolos.